¿Qué onda gente de YouTube? Aquí Copión, bienvenidos a otro video en el que voy a mostrarles una compilación de mapas olvidados inclusive por sus propios creadores. O sea, indica que la comunidad ya ni siquiera está interesada en estos mapas o en un momento tuvieron el interés pero fueron olvidados por completo, inclusive por sus propios creadores dejándolos en una simple beta o con el simple hecho de que nunca fue planeada una versión más avanzada de estos mapas. Así que dándole con el video. Número 5. Covenant Rebellion e Infiltración. Esta campaña creada por Mercy ya basada en el Inquisidor. Nosotros ya la hemos jugado aquí en el canal pero debo decir que antes eran 3 misiones. Esta campaña no fue completa, se supone que tenía que cubrir absolutamente toda la campaña en Helo C, pero no llegó a cumplirse de todo por cuestiones de que Mercy ya está retirado en cuestión de mapper y solo se pudieron rescatar absolutamente solo 2 mapas de 3 que ya había liberado. De lo que es, como ya había dicho, Infiltración y lo que es Covenant Rebellion. Estas 2 misiones están básicamente muy igualadas en cuestión de diseño, detalle y ese tipo de cosas. En ambas misiones tenemos que matar Brutes, Grunts y era basado en lo que es la rebelión Covenant. En la que tenemos que matar, bueno, valga la redundancia, Covenant por cuestión de que ya nos ha traicionado tiempo después de Halo 2, supongo que durante o entre Halo 3, indicando una línea del tiempo muy muy distinta a la que se muestra en la línea original de Halo. Pero por lo tanto esta campaña fue olvidada, con un gran potencial, buenos diseños, un buen mapeo y buenas animaciones para lo que es de su época. La verdad, incluso los diseños de las armas están mucho mejores de los que Matt Draft solía tener. Pero bueno, esto solo se quedó en un bonito recuerdo. Número 4. Far Fight Cryoban. Este mapa básicamente fue olvidado, digo, aunque el nombre diga que sea su versión final, no indica que el mapa pudo haber dado más. El mapa no es porque sus diseños o algo así, porque en parte los diseños son básicamente los de Halo C en cuestión de los enemigos y las armas son modelos muy viejos en Halo 3. Incluso el HUD ya no se ajusta a las grandes cualidades de nuestros monitores o computadores, indicando que la resolución es muy baja del HUD. Pero lo que deja mal sabor de boca del mapa en sí no es la jugabilidad o los diseños del mapa, sino la cantidad de rondas que se puede tener. Son muy limitadas, son muy fáciles de llegar al final, pero el mismo mapa te pide que si quieres seguir jugando el mapa lo reinicies constantemente cada vez que llegues al final. Indicando que hagas un bucle constantemente en vez de que el mapa te dé los enemigos y rondas infinitas o incluso el morir. Lo que pasa al morir, pues, te regresa desde la ronda 1. Ese es un problema muy malo, la verdad. No es que sea un mapa de tiroteo como cualquier otro de que ocupemos vidas o una cierta cantidad de reapariciones. Este mapa, al instante que mueras, inicia desde la ronda 1. Este mapa básicamente fue creado durante el boom de Halo Reach, indicando que era la ciudad de Reach, o podría ser también de la novela, pero quién sabe. Este mapa básicamente, los Big Pets son de los ODSTs de Halo 2, las armas son modelos muy tempranos de armas de Halo 2 e incluso de Halo 3. Los vehículos, la verdad, son raros de manejar por cuestión de que sus físicas son muy errantes, por así decirlo. Suelen ser muy estáticos o simplemente muy rápidos para la velocidad que debería tener originalmente. En cuestión de equipamiento y ese tipo de cosas, pues, es exactamente el mismo de Halo C. O sea, no hubo un gran cambio, pero igual pudo haber hecho muchísimo más un retoque al diseño del mapa, por cuestión de que el diseño fue muy, muy vago, por así decirlo. Número 2. Forking Edition Beta. Este mapa básicamente fue olvidado totalmente, incluso por el mismo creador, no hubo más avances de este mapa, se quedó en la fase beta, este, las animaciones no estaban completas, ni siquiera eran fluidas, por así decirlo. No, los, el diseño de la espada, eh, no es para nada, ni siquiera estaba a fases como las que estaban en Halo 2 en ese tiempo. Pero bueno, este mapa en sí fue olvidado en absolutamente nadie, recuerda este mapa. Es lo malo, por cuestión de que este mapa podría ser, pudo haber sido el eslabón real de una campaña de elites en Halo C. Con elites jugables, básicamente la UNSC en nuestra contra como enemigos y el Covenant como aliado. Pero, este mapa tenía mucho potencial y sobre todo el objetivo principal que tenía esta beta era ir a matar al jefe maestro. Pero sin embargo, la última parte de la misión era muy, pero muy, pero muy, muy triste. La idea es que también el Covenant nos iba a traicionar en una redada, en lo cual nos mandó a asesinar al jefe maestro y después nos iban a traicionar. Y tendríamos una pelea de, de jefe, por así decirlo, contra un elite mayor. Bueno, sea el out, no puedo, no puedo confirmar el rango si sea realmente sea el out, pero el punto es que un elite, un elite, un elite, íbamos a pelear elite contra elite. Este, lo malo es que no se llegó ni siquiera a completar eso, pasa la cinemática y absolutamente todo se queda pausado. No es que el juego se trabe, sino la cinemática se queda como está y no avanza de donde termina. En pocas palabras, podemos ver los modelos de cinemática durante el juego. Lo cual es absolutamente triste por cuestión de que es una campaña que podría haber dado incluso más. Este podría ser, haber sido un fundamento de una campaña hecha para el, de, para elites dedicadas, elites básicamente. O sea, una rebelión Covenant o lo que pudiera haber sido, pero una idea muy desperdiciada y olvidada. Número 1. Rich Beta, Powerhouse o Central Eléctrica como gusten llamarlo. Este mapa era las versiones muy tempranas de Alpilar de lo que sería la entrada de Halo Reach a Halo C. O sea, de mapas estilo Halo Reach a Halo C. Este mapa como tal fue el inicio de todo estilo Halo Reach. Pero por una lástima, no sé si es por X o Y razón, este mapa fue abandonado. Sí tiene sus versiones con inteligencia artificial es jugable en varias versiones. Pero sin embargo no se terminó a modelos muy actuales. Actualmente ya se tiene un modelo del rifle de asalto, del BMR, de la Magnum de Halo Reach, del francotirador, incluso de la espada de energía que ya, que se ocupa aquí en este mapa, la de Halo 3. Bueno, la Beta de la espada de energía de Halo 3. Por cuestiones de que incluso todavía se conservan ciertos bugs de esas versiones. Incluso el BitPet que se ocupa para este mapa es una versión muy temprana del BitPet de 1000. Es básicamente el casco EVA pero con el visor retocado para que tenga el cráneo. Pero sin embargo muy, muy diferente a como debería ser. Este mapa podría ser retocado actualmente pero absolutamente no hay mappers que recuerden este mapa. O incluso alguien de la comunidad que esté recordando este mapa. Este mapa podría haber dado más que dar. Incluso podría haber dado mucho tiempo de diversión más que de extinción incluso. Pero es una lástima que efectivamente terminó en el olvido. Como todos los mapas en esta recopilación. Muy bien, esto ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima. Y no olviden, a partir de este video voy a empezar a dar saludos, saludaciones a Lolo. Olojas y ese tipo de cosas. Si me están siguiendo en mi Instagram. Que estará en la descripción del video. A partir de hoy, todos, 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 todos que me empiecen a seguir en Instagram. Serán saludados en videos futuros. Así que adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!